Si habrá ley seca en San Martín Texmelucan, la historia con mi compañera amiga Laura Roldán Rubio, a quien saludo con mucho gusto, Laura, a tu espacio, muy buenos días. Toño, muy buenos días a ti y al auditorio de El Punto, el noticiero, que con mucho gusto escuchamos todos los poblanos. Y efectivamente, soño decirle a tu auditorio que aun cuando el gobierno municipal de San Martín Texmelucan informó que este quince de septiembre no habría ley seca, ayer por la tarde a través de su red social de Facebook, informó que siempre sí habrá ley seca. Cito. Se informa que se implementará ley seca a partir de las cero horas del día quince de septiembre del dos mil veintitrés hasta las veintitrés cincuenta y nueve horas del día dieciséis del mismo año. Se exhorta a la ciudadanía a mantener el orden público y la paz durante las fiestas patrias. Cierra la cita. Es mediante una publicación oficial de la red social de Facebook del gobierno municipal San Martín Texmelucan donde se da cuenta con un documento firmado por la presidente municipal Norma Lallón que se establece el fundamento legal para emitir el acuerdo que finalmente sí habrá ley seca en San Martín Texmelucan y este entrará en vigor en las horas arriba citadas. Es decir, antes ya estamos en la ley seca. El acuerdo advierte que las de las sanciones en función del reglamento para la venta de suministro de bebidas alcohólicas en San Martín Texmelucan en donde se establece desde un arresto administrativo de hasta treinta y seis horas, clausura temporal de uno a treinta días según la gravedad del caso hasta la clausura definitiva, revocación de la licencia de funcionamiento además de las respectivas multas que mandata la ley vigente en la materia. El documento también instruye a la Secretaría de Desarrollo Económico, Industria y Comercio implementar medidas necesarias para la debida observancia y cumplimiento del acuerdo emitido a través de la red social oficial del gobierno municipal. En su quinto y último punto instruye a la dirección de comunicación social para que realice lo conducente a la publicación del presente acuerdo en medios de comunicación de mayor circulación en el municipio y en el portal del ayuntamiento. A través del chat de WhatsApp de Ciudad para Todos que es un medio de comunicación formal del gobierno municipal con los ciudadanos de San Martín Texmelucan, los usuarios ya se manifestaron en relación a esta determinación de última hora. Y en más información, pero ahora del municipio de Xosla, informarle, Toña, a tu auditorio que el gobierno de San Miguel Xosla, encarazado por la presidenta municipal de Guadalupe Sillancán Peregrina Díaz, y en coordinación con la regiduría de gobernación, implementa un comando canino para reforzar la seguridad en el municipio. En la idea de transitar hacia una transformación verdadera y en el camino de implementar estrategias precisas y eficaces, la unidad del binomio canino K9 se encuentra ya trabajando en el municipio de Xosla. Esta unidad canina cuenta con la capacitación y el listamento respectivo para apoyar estrategias de seguridad y vigilancia que permitan contar con una herramienta más para salvaguardar la seguridad de todos los sostenidos. Con el objetivo de mantener la participación ciudadana segura, finalmente, Toña, el gobierno municipal, también recuerda a los ciudadanos en general que cualquier emergencia se podrá hacer atender en los números telefónicos como es el de la comandancia 222-279-0394 y a través de la línea de WhatsApp al 2214-4375-92. Es de esta manera como el municipio de San Miguel de Xosla cuenta con una herramienta más para la seguridad. Y finalmente, Toño, comentarle a tu auditorio que en Tlalancaleca, el gobierno municipal encabezado por Óscar Engliano Martínez, entregó la construcción de la plaza cívica del bachillerato general José Vasconcelos en la Junta Auxiliar de Juárez-Coronaco, que también servirá como cancha de usos múltiples para los jóvenes que cursan el nivel medio superior. Ante la comunidad educativa en días pasados, el edil reiteró que desde el ámbito de su competencia siempre ha dado respuesta a las necesidades de las escuelas del municipio, ya que durante su pasada gestión promovió y concretó la construcción de la barda perimetral del mismo bachillerato. Destacó que las instituciones educativas de San Matías de Tlalancaleca reciben el apoyo necesario para mejorar su infraestructura, ya que en este rubro es una de las prioridades para el gobierno que encabeza el presidente municipal, Óscar Engliano Martínez. En esta ocasión dijo, las y los alumnos contarán con una plaza cívica que también les servirá para practicar deportes como el fútbol, el básquetbol, ya que fueron instalados los tableros necesarios para esta última disciplina. Asimismo, el proyecto incluyó la construcción de unas banderas, rampas y escaleras para facilitar el acceso al edificio principal y la habilitación de nuevas áreas verdes a través de la construcción de espacios para jardines. En su oportunidad, toñó el presidente auxiliar de Juárez Coronaco, Adrián Flores Solvera, agradeció a Engliano Martínez por incluir este proyecto en beneficio de la educación en el plan de obra anual, misma que en su comunidad siempre ha sido tomada en cuenta para tales fines. Toño, finalmente comentarle al auditorio que, como ya sabemos, este día se conmemora la fiesta heroica del movimiento de independencia y, como es costumbre, los ayuntamientos realizan ceremonias cívicas y sociales, y al final de las mismas se hacen la lectura del acta de independencia y, posteriormente, como sabemos, sale él o la presidenta municipal a dar la renga del grito de independencia. Este año, por primera vez en la historia de Texmelucan, los reporteros de la fuente estamos invitados a cubrir el evento únicamente desde un templete en la banqueta de Ufente. Que así sea, pues la indicación es clara. Y a la letra dice, cito, importante, tendrán un templete frente a la farmacia del ahorro donde se puedan colocar para obtener sus tomas. No habrá acceso al recinto, por favor, sin excepciones, atender las indicaciones. Toño, pues así las cosas en San Martín Texmelucan para la ceremonia del grito esta noche. Podemos cubrir el evento solamente desde la banqueta de Ufente. Hasta aquí mis comentarios y que tengamos todos un feliz fin de semana y una muy responsable noche libre en este quince de septiembre. Muchísimas gracias por este espacio y en espera de que la información les sea de utilidad a tu amable auditorio. Fuerte abrazo, Laura. Muchísimas gracias y excelente noche. Excelente noche, patria. Gracias, fuerte abrazo. Gracias, y si Dios no dispone de otra cosa, nos escuchamos el lunes, bye. El lunes, adiós, gracias. Las siete de la mañana con diecinueve minutos.